... Acá nos encontramos por calle Moreno, estamos frente a la ex desmotadora SICA. En este lugar, como vemos a nuestra espalda, hay camiones acoplados, maquinarias del municipio, adquirido hace muy pocos minutos nada más por el intendente municipal Silvio Miguel Sotelo. En primer lugar, gracias por acceder a esta nota, sabemos que la gente de San Bernardo está interesada en las cosas que se van adquiriendo y esto va a agilizar, digamos, el trabajo de enripiado en la localidad, ¿no? Bueno, la intención fue esa, nosotros sabemos que las calles es una de las cuestiones pendientes que tenemos con nuestra sociedad, también el enripiado, y para eso necesitábamos equiparnos. Entonces, si bien nosotros contábamos con parte del equipamiento, necesitábamos completarlo. Por eso, en el día de ayer hemos adquirido un acoplado bi-huelco para poder armar dos equipos de transporte ripio. Como verán, hoy tenemos el camión Batea y también el chasis con acoplado, porque contábamos con un chasis nomás y compramos un acoplado en el día de ayer para poder armar el equipo completo de transporte ripio. Si a eso le sumamos la motoniveladora más las dos retrocavadoras que tenemos, podemos decir que hoy contamos con un equipo completo para encarar este trabajo que sabemos que es un tema pendiente del municipio y que queremos resolverlo. Y lo que vinimos a hacer un poco es, bueno, a verificar el equipamiento. En el día de mañana también se estarán adquiriendo las cubiertas, son 4 o 6 cubiertas que tenemos que comprar en el día de mañana para ya a partir del jueves empezar a acarrear el ripio. Bueno, eso quiere decir entonces que viene una construcción de ripio en distintos barrios. Sabemos que estamos queriendo regularizar esta situación, ¿no es cierto? Y bueno, con esto se va ahí agilizando, digamos. Es así, nosotros sabemos hoy que con esto abaratamos muchísimo los costos de la inversión que hay que realizar. Imagínense ustedes, si tenemos que contratar camiones para el transporte ripio, duplicamos el gasto, digamos, de la inversión total para la reparación de las calles o el enripiado, como le llamamos. Entonces hicimos un esfuerzo, hemos comprado su acoplado, gracias a Dios pudimos comprarlo al contado, que nos permita a nosotros también, de alguna manera, generar un circuito interno administrativo financiero que los fondos que puedan venir de nación para justamente el enripiado de calles, nosotros podamos generar una mayor producción al abaratar los costos. ¿Y cómo abaratamos los costos? Justamente equipando al municipio como lo estamos equipando. La verdad que venir hoy acá y poder ver que de a poco fuimos armando un equipo muy interesante y poder conversar con los empleados municipales y la verdad que ellos valorar el esfuerzo que estamos haciendo para que ellos puedan desarrollar su trabajo de una manera normal, casi como cualquier empresa vial, para nosotros una satisfacción. Y también es una satisfacción poder planificar y poder saber que muy pronto vamos a poder resolverle ese reclamo justo que la sociedad de San Marano con los vecinos plantean que la necesidad de poder trabajar en diversas calles de nuestro pueblo en su reparación y su enripiado. Claro, calles que están faltando enripiar y reparaciones de las que están. Así es, así es, nosotros lo tenemos verificado en los tres barrios, en el barrio Vivero, en el barrio San Martín y en el Lote 6. El enripiado de calles nuevas, como también la reparación de las calles, digamos que necesitamos hoy incorporarle algo de ripio. Por eso queríamos venir hoy a verificar y a planificar el trabajo junto con los empleados del municipio. Mirá, nosotros siento que esa decisión que tomamos a principio de año de marcar el 2021 como un año diferente al 2020, significa obviamente buscar motorizar y movilizar toda la dinámica de trabajo de nuestro municipio en busca de esa normalidad que todos deseamos y que todos nos merecemos. Es ver cómo volvemos a ese ritmo que teníamos antes del COVID. Es cierto que no es un trabajo fácil porque tenemos que convivir con el virus y eso hace que el esfuerzo sea el doble, pero nosotros sentimos que es necesario que nuestra sociedad y en este caso, puntual, nuestro pueblo, nuestra comunidad, vuelva a esa dinámica que permitía convivir con un crecimiento permanente en todos los aspectos. Y ese es el esfuerzo que nosotros hoy vamos a buscar poner en cada una de las decisiones que tomemos y obviamente que sentimos también, sentimos que el gobierno provincial hoy también desde sus diferentes áreas tiene otra dinámica diferente a la del 2020. Hoy funcionamos todos a otra velocidad, la sociedad mismo, digamos, es como que ya se ha habituado a convivir con el virus y eso hace que todos nos predispongamos a avanzar. Y obviamente del gobierno municipal siempre vamos a estar dispuestos a acompañar esa iniciativa.